¿Estamos listos ya? Con nuestra próxima invitada hacemos video llamada con Katia Amán, quien es consultora de negocios y vamos a hablar sobre el emprendimiento digital. Con el tema de la pandemia en el Ecuador se acelera el tema del acercamiento con la tecnología. En América Latina hay un desarrollo, Colombia, Argentina, por ejemplo, están comerciando mucho a través del Internet. Por ejemplo, plataformas como Mercado Libre ya le permite a usted acceder o hacer el pago a través de una tarjeta de crédito, pero resulta que en el Ecuador todavía la gente como que no cree y prefiere hacer una transferencia. Por ejemplo, es como que estamos retrasados en el tema digital, pero el mundo se nos viene encima y ahora estamos globalizados, estamos conectados con el mundo entero que podemos hacer negocios en todo lado. ¿Qué tanto estamos aprovechándolo y qué oportunidades es en el emprendimiento digital que tenemos? Es un gusto poder contactarnos en esta mañana contigo, Katia. Bienvenida a las señales, Aracay. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por ese preámbulo tan interesante. Efectivamente, en Ecuador todavía, a pesar de la pandemia que ha hecho que se acelere muchos emprendimientos y negocios digitales, sí hay cierta resistencia por utilizar nuevas plataformas. De hecho, la invitación ahora es que aquellos emprendedores profesionales que tengan algún conocimiento, pues busquen con mucha creatividad monetizar ese conocimiento a través de mentorías, workshops, perdón, y a través de las plataformas digitales que se pueden crear incluso de manera propia, ¿no? Así que hay muchas posibilidades hoy por hoy de emprender de manera digital y monetizar y vivir de ello apasionadamente, ¿no? Que de eso se trata. Ok, a veces decimos, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo logro? Claro, yo tengo un conocimiento y yo sé hacer, qué sé yo, manualidades. O yo puedo hacer, yo sé hacer unos ricos postres. O yo soy un excelente médico y puedo dar recomendaciones. ¿Cómo logro monetizar? ¿Cómo utilizo a mi favor el tema de las plataformas y el internet? ¿Qué es lo que tengo que hacer en primer momento? Bueno, la primera fase y lo más recomendable sería para este tipo de personas es arrancar con una marca personal, identificando claramente cuáles son tus habilidades para y a qué nicho de mercado vas a llegar. Específicamente, ¿cómo vas a solucionar a través de tu conocimiento alguna necesidad ya planteada en el mercado? Y, obviamente, apalancarse de las redes sociales, pero no solo quedarse en redes sociales, crear. Quien quiera crecer de manera sostenida debe trabajar en un buen sitio web y aplicar diferentes estrategias de marketing o marketing de contenidos para hacerte vos y que te vean como un referente en el sector a través de un constante generar apoyo para estas personas. ¿Cómo tú les solucionas la vida? ¿Cómo tú, pensando justamente en las necesidades de ese nicho de mercado, generas contenido de valor para que justamente te vean como referente en el sector? Ok, Katia, para ir pensando, porque a veces, claro, se habla y parece muy sencillo, pero ahora tengo que, porque voy a tener que aprender sobre el manejo de redes sociales, voy, ¿cómo hago mi marca personal? ¿Cómo lo relaciono? ¿Tengo que buscar a alguien que me asesore? ¿Tengo que yo aprenderlo para sentirme más seguro? ¿Cuál es la recomendación? Yo diría que es un mix de las dos, ¿no? Efectivamente, hoy por hoy, todos los emprendedores profesionales deben comenzar a adquirir habilidades digitales. Desde eso, el manejo de redes sociales, aplicar a apps para hacer edito de videos. Por ejemplo, Canva. Canva es una herramienta muy fácil para generar videos de manera profesional. Pero sí vale, si es que no tienes todo el conocimiento, apalancarte también en un mentor, en un consultor que te ayude y que te guíe en esa ruta, porque tú te puedes perder. Hay mucho conocimiento dentro de internet y puedes confundirte y no saber por dónde avanzar o cuál será el siguiente paso que debes implementar. Pero es una mezcla, diría yo, de los dos, contestando a tu pregunta. Ok. ¿Qué tan costoso puede ser que busque a alguien? Obviamente, a veces tenemos un médico, por ejemplo, que ya está grande, que ya tiene sus años, pero que tiene mucha experiencia precisamente por esos años. Y que el tema de la tecnología puede ser una cosa que me detenga y me den. A veces, ni siquiera es otra cosa que el miedo. No quiero quedar mal, no quiero hacer el ridículo. Entonces, meterme a un curso posiblemente difícil, prefiero contratar. Pero ¿qué tan costoso puede ser contratar a alguien que nos ayude a desarrollar, por ejemplo, la marca personal? ¿Y qué es la marca personal? ¿Es mi nombre? ¿Tienen que ser mis siglas? ¿Es mi cara? ¿Qué es la marca personal? Efectivamente. La marca personal es tu rostro. Por eso es más fácil llegar, porque humanizas más fácil. Es la persona reflejada dentro de un segmento o un sector de la industria en el cual tú te quieras proyectar. Y claro, para eso yo diría que realmente no es tan costoso. Sí que hay, y aquí no hay fórmulas mágicas, tampoco porque sea un emprendimiento digital, lanzas un par de videos y ya vas a conseguir monetizar. Esto es un, digamos, como cualquier negocio que tienes que planificar y constantemente ser constante. Por eso siempre se recomienda que a todas las personas que quieran lanzarse en esto estén en un mundo en el cual les apasione, les vaya bien, porque vas a tener que implementar o dedicarte muchas horas de trabajo aparte del apoyo que te pueden dar. Pero es justamente tu marca la que tienes que trabajar día a día. Y arrancamos desde un buen branding, es decir, que tú identifiques y esto justamente dentro de Canva, por ponerles una herramienta muy útil que se puede utilizar. Ahí tú puedes crear tu propio logo porque hay personas que pueden decir, bueno, yo no tengo presupuesto. Pueden ir a estas herramientas y a través de un logo que te represente de colores y tipografía básicas, puedes ya arrancar tu marca y trabajar en las diferentes redes sociales. Esto también es importante, saber en qué tipo de redes sociales. Si eres un negocio B2C, puedes tener el resultado muy bien Facebook e Instagram. ¿Qué es un negocio B2C, Katia? ¿Qué es un negocio B2C? Claro. Claro que sí. Un negocio B2C es cuyo cliente final para tu empresa es un consumidor final. Estamos hablando de aquellas personas que, por ejemplo, lo que tú decías, un médico que quiere llegar a sus pacientes. Es un consumidor final, el paciente. O alguien que tiene una panadería o alguien que hace cursos de pastelería, quiere llegar a las personas que quieren hacer pan directamente. En cambio, si eres una empresa B2B, pues necesariamente te va muy bien LinkedIn, que es una red social de profesionales donde tu cliente final no es un consumidor, sino es otra empresa. Volviendo nuevamente al tema del médico, posiblemente el médico quiera llegar a que le contraten o dar servicios de consultoría, asesoría a otros hospitales o empresas de la medicina más grandes, pues les va a servir trabajar muchísimo en LinkedIn. Y así en todas las profesiones, ¿no? Ok. Entonces, comienzo con mi marca personal. Puedo ir ideando. Imagino que es como cuando teníamos la empresa y decíamos, voy a ponerle el nombre de mi negocio. Entonces, ahora va a ser mi marca personal para irme posicionando. Y claro, en el mercado tradicional, en el comercio tradicional, tengo que pensar en mi local, dónde lo voy a alquilar, cómo va a tener la percha, cómo va a tener la oficina. Ahora la oficina es a través de internet. Tengo que trabajar en el contenido del internet. Y si antes buscaba a alguien, qué sé yo, al maestro, al carpintero, que me monte posiblemente la estantería, ahora tengo que buscar al que me hace la estantería, pero de manera virtual, es decir, a un técnico, qué sé yo, tecnológico, que hace que mi presentación se vea atrás con todo lo que necesito que se vea. Efectivamente, así se trata. De hecho, ya que has hecho este preámbulo, lo interesante para todos aquellos que quieran crecer de manera sostenida en el tema digital, deben arrancar con un buen sitio web, incluso que le permita tener un correo corporativo, porque cuando no se presenta este tipo de cosas que parecen más sutiles, esto le resta credibilidad a tu marca. Así que implementar un sitio web y que todas las estrategias digitales que tú apliques lleven tráfico a tu web. No necesariamente es un grave error quedarse solo en las redes sociales, porque se ha visto, son plataformas ajenas y por obvias circunstancias, y aunque no te digan, te pueden banear las cuentas así tengas miles de seguidores y perdiste todo ese protagonismo. Por eso la importancia de llevar tráfico a tu web para conseguir prospectos de calidad en tu web para crear una base de datos que es un activo intangible, inmenso dentro del mundo digital, para que luego puedas implementar estrategias de remarketing, de mail marketing, de branding, en fin, muchísimas otras, pero todo canalizado en tu propio sitio web. Ok, la propia comunidad, ¿qué es lo que dicen? Ahora, esa propia comunidad a través de la página web puede ser una carta de presentación, es mi vitrina, pero en ese contacto directo con el cliente para manejar mi comunidad, ¿qué es mejor? ¿Facebook o es mejor Telegram, por ejemplo? Pues todo depende, depende del sector, depende de dónde esté tu comunidad. Telegram es una estrategia muy válida para, digamos, segmentar o llegar a un nicho específico, aquellos seguidores que de pronto digan, mira, yo saco cierto contenido gratuito en Facebook, pero estas pastillas de más valor solo las vas a encontrar en Telegram. Entonces, invitados a todos aquellos que quieran seguirme, pues entren a Telegram. Vas a tener una comunidad que obligadamente si te sigue va a entrar a Telegram y es una audiencia emotiva para poder llegar con tu contenido de valor y, claro, al final todas las marcas van a querer comercializar. Esto es lo importante también tener en cuenta. Muchas personas solo se enfocan en la venta, quieren llegar y vender. Y esto es un grave error porque a nosotros no nos gusta que nos vendan. Entonces, pero si nosotros nos enfocamos primero en generar contenido, digamos, 3-3-3, contenido, 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 venta, contenido, 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 venta, ahí es cuando yo comienzo a hacerme visible como profesional, porque eso es lo importante. El generar contenido, el estar presente en redes sociales, en generar tu blog, es para crear confianza en tu comunidad. La confianza se construye a lo largo del tiempo y puedes combinar con diferentes estrategias también a corto plazo como campañas publicitarias para dar a conocer tu producto. Es decir, vamos a necesitar una amalgama igual que montarte un negocio de manera presencial, ahora es de manera virtual y necesitarás asesores entendidos. No necesito yo hacerlo, no necesito yo manejarlo. Yo lo que tengo que concentrarme en lo que sé. Si es el médico, a dar contenido de valor al médico. Si es el ama de casa que sabe hacer pasteles, pues las mejores recetas tienen que concentrarse y posiblemente buscar una asesoría a quienes acompañen para subir esos buenos videos, para canalizar el tema de quienes estén interesados en hacer un curso. Ahora, ¿cómo monetizo ese tema de que ya subí a internet y ahora monetizo para que mi conocimiento ya di gratuito, gratuito, gratuito y de pronto ya lanzo un curso de que va a durar tres días, este fin de semana cuatro horas para que aprenda a hacer unos ricos pasteles y ya le cuesta? ¿Cómo monetizo? ¿Qué herramientas puedo utilizar para anclar a mi sitio web y decir, ¿quieres seguir el curso? Páguelo aquí. Qué interesante. De hecho, hay varias opciones en un portafolio de infoproductos que se llaman, ¿no es cierto? En el cual puedes hacer, como tú decías, cursos asincrónicos o cursos sincrónicos, es decir, tú conectado directamente por Zoom, por ejemplo, o cursos ya pregrabados donde los subes a tu plataforma y puedes también dar asesorías, mentorías, mentorías uno a uno, mentorías a grupos, armar un e-book también. O sea, aquí hay mucha imaginación al poder para poder monetizar ese mismo conocimiento que tú ya tienes en diferentes formatos para llegar a diferentes avatares dentro de tu sector. Ahora, ¿cómo haces todo esto? Esta información o estos cursos, por eso es importante que lo tengas en un sitio web. Se puede, justamente es lo que hablabas tú al inicio, esta pasarela de pagos que te va a permitir hacer las transacciones directamente en tu web. Y ahora, hoy por hoy, se puede. Esto también ayudó mucho en la pandemia que algunas de las pasarelas de pagos nacionales flexibilizaron los costos justamente porque ya había más gente interesada en hacer transacciones en redes sociales, pero yo recomiendo netamente en el sitio web. Qué interesante, Cate, se me va a acabar el tiempo. Yo quiero invitarte públicamente a una próxima entrevista porque hablemos también de qué tan preparado está el país, el Ecuador. Por ejemplo, se me ocurre, en otros países cualquier persona generadora de contenido puede realizar un pago, puede realizar un cobro a través de las plataformas de PayPal, por ejemplo. En el Ecuador es más difícil obtener el permiso para que el banco se ancle a que tú puedas realizar tu cobro es mucho más difícil. Es decir, también necesitamos una mirada desde el gobierno, desde las instituciones, que nos permitan desarrollarnos más allá de lo que está pasando ahora, Cate. Nos gustaría en una próxima entrevista poder profundizar cuáles son los retos, cuáles son las facilidades que tiene que dar el país como tal y qué instancias para que estas nuevas ofertas generen recursos económicos, porque no solamente se trata de exportar lo físico, materia prima, cacao, es perfecto. Pero también puede exportar conocimiento estando aquí en el Ecuador, cobrando a gente que está en cualquier lugar del mundo y trayendo plata para el Ecuador. Es una buena forma que todavía no la hemos discutido suficiente, Katia. Efectivamente. Con todo gusto, mi querida Marianela, más bien gracias por el espacio. Y sí, hay muchas políticas públicas que deberían habilitarse para que se genere más comercio electrónico, para que... Y de hecho es más fácil que puedas tú monetizar emprendimientos digitales que emprendimientos físicos porque necesitas inversión, pero va a ser muchísimo menor que una inversión física, o sea, para un emprendimiento o un proyecto físico. Katia, queremos agradecerte una vez más. Vamos a ver si podemos la próxima semana porque nos parece un tema interesantísimo y que los medios de comunicación también tenemos la responsabilidad de masificar esta información y este conocimiento. Katia, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Sabemos que tú eres mentora respecto a este tipo de emprendimientos y claro, la gente, ¿cómo puede conectarse contigo? Gracias, mi querida Marianela. Pues bueno, yo también manejo mi marca personal, que es el nombre de mi agencia, es katiaaman.com. Me pueden visitar en la web y ahí van a poder acceder a todos los enlaces en las redes sociales. Me encuentran en todas, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, en todas. En YouTube también tenemos un canal y estamos gustosos. Entren ahí, también hay mucho contenido gratuito de valor para que a todos aquellos que quieran dar esos primeros pasos, pues tengan las primeras nociones que hacer. Y si necesitan mentoría, estamos a las órdenes. Gracias, mi querida Marianela. Muchísimas gracias a Katia Amano. Se la encuentra katiaman.com. Por favor, búsquela en su página, en las redes, en todo. Ponga Katia Amano y va a encontrarla para ir buscando asesoría. Siete de la mañana con cuarenta minutos. Hacemos una ligera pausa. Ya volvemos. No se vayan.